Yo quiero vivir todo, todo No quiero perderme nada, nada Yo quiero vivir todo, todo No quiero perderme nada, nada Ay, no me dejes perderme y entre las ramas Ay, que no puedo, no puedo perder mi alma Yo quiero vivir todo, todo No quiero perderme nada, nada Yo quiero vivir todo, todo No quiero perderme nada, nada Ay, no me dejes perderme y entre las ramas Ay, que no puedo, no puedo entregar mi alma Ay, la esperanza sin miedo Ay, la esperanza Ay, la esperanza sin miedo Ay, la esperanza Yo quiero vivir todo, todo No quiero perderme nada, nada Yo quiero vivir todo, todo No quiero perderme nada, nada Ay, no me confundas Que yo no te pido nada No, no tengo miedo Mi vida Mi vida es mi esperanza Ay, la esperanza Ay, la esperanza Yo quiero perderme nada Yo quiero vivir todo, todo Regálame un día nuevo Regálame un día nuevo Regálame un sentimiento bueno Regálame un día claro Regálame un día claro Regálame el sol entre tus manos Y la esperanza Yo quiero vivir todo, todo No quiero perderme nada Yo quiero vivir todo, todo No quiero perderme nada Regálame un día